Hola chicos Mañana nos vamos de viaje a un sitio cercanito ha sido más un poco para descansar un par de días por todos estos años porque han sido dos años duros que hemos tenido para mi en familia han sido casi dos años o sea en agosto se cumplirían dos años entonces vamos a descansar unos unos días y ¿a dónde nos vamos? va a ser Terra Mítica a un podríamos decir hotel aunque no son hoteles realmente son villas que han abierto así que vamos a ir a una de las villas y a descansar vamos a ir a Terra Mítica lo que pasa es que con esto de todo lo que está pasando pues no lo han abierto por completo solo han abierto una parte que es las islas y la otra perdón Iberia y las islas pero bueno iremos ahí lo poco que esté abierto pero disfrutaremos yo creo que más que de la villa pero bueno eso ya lo veremos ahora voy a hacer la maleta hola bueno pues uy que vuelta más tonta os he dado bueno pues yo ya estoy maquillada y ahora he puesto a cama del contrario y me veo rara un momento así sí es que me veía rara desde el otro ángulo bueno yo ya estoy maquillada el pelo lo tengo en sí recogido porque tengo un calor como muero pero bueno lo llevo al suelto no me he hecho nada me lo seque al aire y ya está eso sí me voy a llevar gomas porque creo que voy a terminar recogiéndomela pero bueno voy a terminar ahora de arreglarme me vestiré cuando empiezo a vestirse mi family y yo aún me falto solamente por meter el necesario en la maleta que está aquí así que pues nada este viaje como os he dicho vamos a descansar pero también abrieron las villas que es donde nos vamos a alojar hace tres días entonces prácticamente está nuevo así que os lo voy a grabar todo un poquito va a ser un poco vlog pero a la vez os voy a enseñar un poquito cómo está la situación por si os interesa y queréis venir ir a alojaros allí os lo enseñaré todo muy bien y pues nada vamos a comenzar bueno pues ya estamos en el coche ya vamos a salir de camino al final me he tenido que recoger el pelo porque es que hacía muchísimo calor iba el pequeño como os he dicho y mi madre está ahí detrás y mi padre así que ahora os iré grabando el camino que ganas hola madre Erick hola papá hola mi padre es que tiene voz de radio como podéis contar en la próxima y no 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 este es uno de los restaurantes que hay y bueno pues es bufe libre así que nos vamos a coger y comer qué tal qué te estás cogiendo qué te estás cogiendo esto voy a quitarlo a ver qué se sirve que se sirve muy rico qué me guste de comer con estas vistas y yo me he cogido esto de entrante el pollo con salsa de secas y pimienta y otra fundida tu pequeño qué es y eso te vas a poner fino filipino de gambas bueno pues yo ya estoy terminando de comer y estamos en un restaurante que va como se dice cuando va asociado asociado con el hotel o las vilas entonces porque tenemos presión completa entonces bueno pues estamos comiendo aquí ya estamos terminando la falta del postre y vengo a deciros que os lo súper recomiendo está todo súper súper bueno eso sí si no vais con un hotel asociado pues eso con el precio entonces pero por lo demás si podéis permitiroslo tenéis que venir hola eric ¿qué tal te va? sí que estoy grabando ya lo estoy grabando ¿te está gustando la experiencia? sí ¿están buenos tus saladitos? sí saladitos es que son eh... ¿cómo se llama? ¿cómo se llama el pescado saladito? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? anchoa el pescado, el saladito o la anchoa? el saladito o la anchoa el saladito o la anchoa boquerones son boquerones que se les echa el vinagre crudos se le limpian se le echan el vinagre eso a los días se le quita el vinagre y luego se le echan el aceite y también se le puede echar ajo y perejil y al pequeño le encanta es una cosa típica de alicante bueno mi hermana se ha hinchado a caracolitas de salto me estoy comiendo una buena chistorra lo puedo conmigo la chistorra tiene un pequeño picor un buen servicio no me gusta un buen servicio un buen servicio un buen servicio ¡Suscríbete al canal! En mi vida he visto un cisne con la ESO en rojo, lo juro, ahí está la cría. Qué bien viven algunos en cochecito de golf y nosotras andando. Bueno, pues ya estamos en nuestra habitación y os voy a hacer un... no sé cómo llamarlo. ¡Villa Tour! ¡Villa Tour! Vamos a comenzar. Esta es la puerta, que aunque parece que se ve desde fuera, es traslúcida desde fuera. Entonces, nosotros vemos, pero no nos vemos. Así que vamos a comenzar ya. Vale, nada más entrar, lo que vemos es el sofá gama. A este lado... Esto es lo que me van a saber controlar, ¿no? Está el baño. Aquí estoy yo con unos pedos que mirad. Mejor ni mirarlos. El baño. Y la ducha, que es de estas que van incorporadas directamente. Mi sister. Hola. Y esta es la habitación de matrimonio, que, bueno, tiene vistas al exterior. Bueno, os voy a enseñar. Y... Los armarios. Y ahora vamos a ir... Mi habitación, que es esta, que me da que poner más bonito. Estas dos camas. Este armario. Y salida al balcón. Y por último, el salón que está de mi mami y mi padre. Ay, esperad. Y mi padre. Este es el sofá gama, que es donde dormía el pequeño y mi hermana. Y... Cocina completa, con sus vasos y sus historias. Luego está aquí una mesa para comer con sus sillas y la tele. Que mi padre ya la ha encendido, no ha perdido tiempo. Y ahora vamos a salir fuera. Al salir, estamos desde el balcón de mi habitación, pero bueno, que básicamente es lo mismo. Tenemos eso para colocar las toallas, una mesita. Esta zona libre. Y por aquí es de donde se sale del salón. Y luego aquí está... Que después lo tengo pegajoso. La piscina privada, con su hamaca y su silleta. Así que, pues, esta es el... El tour de esta... La village... El village tour. Así que, bueno. Ahora vamos... El pequeño quiere quedarse en la piscina un rato. Así que nos bañaremos un ratito a la piscina. Erick, a la de tres. Cuidado de que no es onda. Una, dos y tres. ¿Está fría? Está de rodillas. Pues, vamos un momento a la cafetería, que nos están guardando una cosita. Y así os enseño un poquito esto. Ahí está el parque. Y nuestra habitación está ahí. Bueno, habitación, la pila. Una de las piscinas comunitarias, que como habrá gente, no os lo grabaré. Bueno, bueno, más o menos. ¿Veis cómo es este tipo cascaba? Erick. ¡Qué pesada! Bueno, pues estamos aquí en la piscinita. Bueno, yo ahora mismo no estoy de la piscina, he salido. Y nada, pues ahora estaremos aquí un ratito más. Y pues no sé si estaremos aquí todo el rato, hasta esta noche que volvamos al parque para cenar. Pero esta noche sí que tenemos seguro y claro que queremos meternos a la piscina. Me ha dejado sola. Qué bien van al parque. Mira qué bien vamos a los dos. Te da la vuelta, ¿o no lo puedes? Sí, sí, espera. Nosotras zapatitas. Nosotras por abajo. Siempre mejor bajar que frío. Me he hecho este apaño en el pelo. Bueno, yo lo llevo. Vamos a verlo. Tú lo llevas bien. Te pueden ser de la piscina. Bueno. Estoy acostumbrada a llevarlo por delante. Y ahora me veo una frente acá. Me veo como un mamón en tuvelo. Sí. Bueno, pues nos vamos a cenar. Al parque. Bueno, como decía. Nos vamos a cenar al parque otra vez. Luego vendré. O sea, volveremos. Y nos metremos a la piscina. Bueno, pasaremos un poquito creo por... Sí, por la zona porque así os lo grabo. Y también comentaros lo de la silla. Lo de... El carrito de golf. Bueno. Resulta que mi madre, bueno, como sabéis, pues lleva sillas de ruedas. Y... El problema... No hay nadie. Es que no está... Cien por cien... Ambientado o arreglado para una silla de ruedas. Entonces, pues hemos ido a recepción a decirlo. Porque había una rampa que de verdad tendríais que haberla visto. Entonces lo hemos dicho. Nos han dicho, bueno, que nos ponían el carrito ese. Que no nos llevaban ni nos traían a ellos. Porque con la silla de ruedas, pues ocupaban todos los sitios. Al parque. Así que... Por eso ha sido. Vamos a coger. A ver, yo me he cogido esto. Porque la verdad es que no tenía mucha valida para coger. El pequeño esto. ¿Qué había? ¿Qué hay? Mi madre. Eso. Y mi hermana aún no está terminada. Y mi padre tampoco. Así que ahora cuando venga, te manda. La sister quiere que le grabe. Sí, porque a mí no me ha grabado. Aquí es donde hemos cenado. Que también desayunaremos aquí mañana. La verdad es que es precioso por dentro. Mi madre me ha dicho, que yo lo pensaba antes, que parece el patio de la Alhambra. Uno de los jardines. La verdad es que es precioso. Lo que estoy olvidando. La verdad es que es precioso. creo que muy poco en fin vamos a jugar al virus aquí no te gusta nada si me gusta lo que pasa que siempre contigo pierdo con mi hermana tengo oportunidades contigo pierdo siempre así como lo vamos a poner unas partidas y va a cortar pero he pensado voy a comentar cosas del hotel que hay que comentar no está terminado es decir está terminado tú lo ves pues venía esta vez ha quedado exactamente se nota que faltan detalles en el aseo faltan cosas lo típico de se instala todo en la obra y luego hay que comprobar que funcione cosas así hay muchas que no van en las villas en diferentes vías que hemos escuchado de que no les iban también a gente no le va al aire acondicionado claro nos lo ha contado algún trabajador también porque nosotros somos de como somos simpática el caso es que no está terminado no sé hasta qué punto si por ejemplo venéis en agosto esté terminado o en septiembre no sé hasta qué punto podrá llegar a estar terminado 100% pero hoy por hoy tres días después de la apertura que es cuando estoy hablando ahora estamos en esta situación faltan toallas faltan cojines faltan toallas de piscina faltan faltan cosas fallan cosas no tienes pero si pides exactamente o sea tú en tu habitación tienes tus mantas tienes tus cojines y no te hacen falta más pero si tú pides otra parte falta no hay eric cuidado no así no se reparten las cartas no eric es una 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 pero no da igual entonces eso es lo que digo no está 100% terminado luego otra cosa y menos válidos os he comentado antes el problema que con las cuestas y os lo voy a explicar un poquito mejor Erick estás en confianza pero aquí hay gente viéndonos a ver no voy a jugar aún no os esperáis el hotel tiene muchísimas cuestas que están haciendo así de empinadas puede ir una silla de ruedas por supuesto pero hay que subir vale luego te puedes encontrar de repente un escaloncito así que esto por ejemplo si va una silla de ruedas hay que levantar hay que subir ese escalón aunque no es algo mismo pero hay que subirlo luego en las villas las villas no sé si es que a nosotros nos ha tocado una que es así o es que ha habido algún problema y han cambiado las villas del interior te ponía que iban a ver dos a tres habitaciones una de matrimonio y dos individuales es que estaba el mapa y todo y solamente tenemos dos habitaciones que es que no pasa nada no pero ponía dos baños ahora solamente hay un baño adaptado nada más entrar la puerta hay un escaloncito de este tamaño que no es gran cosa pero ciertas sillas que no pueden pasar luego hay muchas rampas que no puedes subir hay muchas rampas pero hablando de la habitación el aseo está acondicionado vale hemos tenido un problema se nos ha inundado no tragaba se nos ha inundado todo el baño prácticamente porque como está adaptado es todo ducha una parte el suelo comunica con el resto pues no pero eso puede pasar no pueden estropear las cosas pero el problema aquí es que viene todo de que son los típicos detalles que vas arreglando antes de la apertura es como casi la primera vez claro entonces una persona que está totalmente inválida no puede entrar a la piscina primero porque los escalones la puerta la puerta está hay un escalón así y así de ancho entonces hay que pasarlo para bajar a la piscina hay tres escalones tres escalones tres escalones no hay ninguna rampa ni nada que hayan añadido por nada una rampa de estas añadidas no no hay nada y la piscina no tiene el escalón ancho ni tiene una barandilla para sugerse no tiene absolutamente nada y encima resbala yo entro y salgo que parezco un cuadro entonces realmente mi madre por ejemplo usa silla de ruedas pero no está impedida vale son otras circunstancias entonces ha podido entrar mi madre ha podido entrar pero con ayuda de ambas igual que bajar los escalones bueno si para entrar a la piscina ayuda también el pequeño entonces es lo que digo no es una mala experiencia lo ha modificado no es una mala no es una mala experiencia pero sí que es verdad que faltan cosas faltan detalles y más por el precio que tienen no estamos pagando cualquier cosita porque cuánto estamos pagando por persona 212 aproximadamente presión completa en dos días o sea dos noches dos noches dos noches presión completa dos noches habéis visto el house tour pues voy a enseñar esto a ver esta no es la adaptada pero la nuestra era pool comfort villa adaptada que supuestamente es igual pero adaptada entonces la nuestra ahora entra por aquí aquí está el baño esto sería una habitación esta habitación igual y luego un cuadradito de el salón esto sería un cuadradito de la habitación de la habitación de los tíos a partir de aquí sí de aquí aproximadamente así el baño el salón luego una habitación el baño que no es tan largo de aquí de este de aquí aquí no es tan largo ni de coña y luego la habitación entonces es lo que os digo que que no corresponden no corresponden las imágenes que a ti te ponen no veis esto es lo que os digo esto supuestamente tendría que estar adaptado que por cierto esa columna no la tenemos es una columna de toda vida pero bueno esto esto es así vale o sea la nuestra es así lo único que la piscina está al otro lado la piscina por entonces los tres escalones que la piscina parece que es doble bueno pero eso es la perspectiva de la imagen y hay mucho ayer no veis estos tres escalones una persona que está impedida pues no puede bajarlos luego aquí es el escalón que os he dicho de la piscina que también eso es muy complicado y debe de ir a una vela para la andilla y no sé si llega a ver eso eso granate de abajo de la ventana pues eso de alto es el escalón que os he dicho para poder salir y no sé si ahora no ya no hay más enseña la separación tiene más el salón es mucho más pequeño el nuestro y enseña la separación de casas bueno casas a bueno si esa es otra intimidad cero esta es la intimidad que yo tengo con los de al lado es más lo voy a enseñar mejor me voy a levantar y todo os pongo flash está la separación totalmente ves a los de al lado como podéis comprobar incluso estando aquí en el césped o sea se vea tras luz de la planta super bajito y luego estos escalones que en este tiene hierro pero en aquel no hay hierro y puedes pasar a la otra villa sin ningún problema y luego aparte la gente pasa por ahí y te ve y todo no lo perdáis que me acabo de dar cuenta que nosotros tenemos una gaya que es esta metálica porque el paseo que hay ahí es cuesta hacia abajo entonces para que no te caigas pero las siguientes villas si os apreciáis corta aquí la valla y las siguientes villas no tienen entonces todavía es más sensación de no tener vivas privacidad y también que tendrían que haber una por esto una valla para en las plantas para que no pase nadie mala experiencia no es porque a mí me la repantunfa os quiero decir me da igual que pase la comida ya lo han dicho está muy buena luego la situación de los restaurantes hay uno que está un poquito más lejos pero tampoco es muy exagerado y como es la comida tienes que estar un poquito más más apartado mi hermana está metiéndose a la página de internet para curiosidad a ver qué foto sale la adaptada y no sale absolutamente nada no sale adaptada es como si no existiera entonces mi pensar es que la han quitado de la página porque realmente esto no está adaptado entonces por marzo marzo de 2022 y sigue sin haber reservado una data y empezamos a hacer imposible esto claramente es que no está adaptado y no está adaptado mirar el mar que es está con la cama más grande de todas las más grande para el más pequeño de la casa y te vas a ver es que eres el rey te vas a perder es pero le hemos puesto estos cojines porque como es un sofá cama él tiende a meterse en los rincones entonces le ponemos eso y así intenten que no se mete y no salga daño pues está el hierro en esos cierto modo es normal pero él tiende a meterse en los rincones el niño y así se dice por cierto he ganado al virus dos veces no ha jugado le he ganado es el destino cuando juega siempre ganar y no le dejamos ganar todos los cuando cuando juego yo pido de ella y gana el amor y yo has visto mi pelo natural cuando yo no juego esto es lo que os he contado no veis la puerta se ve tanto por fuera como por dentro por la mañana sí que verdad como pega el reflejo de la luz pues no se ve pero cuando se va el sol se ve todo levantarse y tener esto fantasía es fantasía está todo el mundo saliendo para irse al parque a desayunar me encanta el ruido me encanta el ruido buenos días bueno pues ya hemos desayunado ahora vamos a volver al hotel para dejar a mis padres allí y luego tengo entendido no que vamos al parque y luego iremos al parque estamos una subida bueno si en el mapa del tiempo nos han puesto un huevo encima si me han puesto un huevo frito que imaginaros pero la majaría dentro de distancia de seguridad tenemos bastante los delante nosotros hemos dejado bastante espacio y así me la bajo un poquito porque si no y por el parque como realmente no había gente hemos venido sin majaría también éramos en la mano por si acaso pero éramos en la majaría ahora por montar nos la pondremos obviamente y luego ya montados nos la habitaremos muy bien pues nada que bien que me voy a dar un refrescón porque lo necesito yo la primera vez que me subo y él le dice que él no se quiere mojar la ropa pobrecito bueno luego os contamos y aquí nos vamos a montar ahí viene la diversión chicas donde vamos estamos aquí que hemos salido de ahí que es rápido de argos nos hemos montado dos veces y nos hemos comprado agua y estamos aquí descansando porque hace un calor que que no os imagináis es que no podéis imaginar yo no soy de sudar así en gota y bueno vamos a descansar un poquito y luego quieren montarse los autos de choque así que iremos no sé no sé si me voy a montar porque la última vez que me monté me hice daño en la muñeca entonces tengo que analizarlo estamos en los autos de choquería al final no me he subido me dan miedo hacerme daño es que me hizo mucho daño así ya están desinventando y ya se van a montar no 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 madre mía lo roja que estoy bueno pues vamos a comer me cogió casi lo mismo que ayer no me gusta esto mirad del pequeño es lo alejado de mí mirad que menienda he preparado eh y luego tenemos ahí la Fanta y la Coca Cola y marranadas varias una vez al año no hace daño Adiós. Bueno, pues hemos ido a ver un poquito la zona para grabaros y que veáis un poquito algo más, pero es que realmente no es gran cosa, así que no he grabado nada de la zona de las villas, más que lo que os grabé ya unos vídeos anteriores, ayer para mí. Bueno, ahora hemos estado toda la tarde en la piscina y ahora ya nos vamos a cenar, y hoy nos vamos a cenar un poquito antes porque hoy juega España en el fútbol. Vosotros ya sabréis qué habrá pasado con España, yo aún no lo sé, entonces mi padre como quiere verlo pues vamos a salir un poco antes para intentar volver antes y que vea aunque sea un poco del final de partida. Voy a probar esto, me lo he comprado, o sea, quería probarlo, pero me lo he comprado expresamente, madre mía, no sé cómo tengo la lengua, para probarlo aquí. Vosotros ya te has asustado Irene Delgaz. Huele como a fresa. Puede ser. Cada fanta yo creo que es diferente, ¿eh? Está buena. ¿Saba fresa? Así que yo creo que cada... A ver. La de Lery no se vea fresa. Está buena, pero tiene un nódigas. Vamos, pero les voy a enseñar la recepción. Esta aquí situada, no es muy grande, no es bonita. Y tiene estas dos... No me acuerdo cómo se llaman ahora. Bueno chicos, pues ya estamos en casa. Ahora lo que vamos a hacer es comer tranquilamente ya. Y luego me voy a gastar a dormir unas histecitas porque... Estoy cansada. Ya está aquí el vídeo vlog de hoy. Espero que os haya gustado. Si me va para el futuro, por si queréis alguna vez visitar Terra Mítica y este... Y las villas. También os dejaré por aquí arriba, os habré dejado ya, os dejaré ahora para que veáis mis vídeos anteriores en los que ha salido el hotel. Y pues nada, darle manitas arriba, suscribiros a mis redes sociales, activar la campanita y recordar que todos los lunes, miércoles y viernes hay capítulo nuevos en web. Y que aquí todos los domingos, a partir de 16 y media. Bye.